Clase 2, módulo 1. Características de la psicopatía de acuerdo a HAIR. En esta lección, conoceremos el instrumento de HAIR Psychopathy Checklist, reconocido método a nivel mundial para conocer las características de la psicopatía. Bienvenidos ciudadanos del mundo. Vamos a trabajar hoy la segunda clase de psicopatía que corresponde ya a conocer muy bien la psicopatía desde sus características principales. Vamos a conocer qué es un psicópata en términos de sus características. Y para eso, la idea es apoyarnos con uno de los instrumentos más usados a nivel mundial, que es el PSLR o Psychopathic Checklist Revised de HAIR, que es una de las pruebas más conocidas para conocer la psicopatía. Esta prueba nos muestra unas características específicas de la psicopatía y la idea es como que las conozcamos y las trabajemos. La primera dimensión que plantea Robert Haire es la dimensión interpersonal. Lo más importante en esta dimensión es presentarles un poco que el psicópata tiene mucha facilidad de expresión, mucha facilidad de palabra, le es muy fácil atraer a las personas y puede mentir o manipular con mucha facilidad tratando de engañar con fines específicos que se ha propuesto. Estos fines, ojo, no siempre son cometer crímenes. Muchas veces el fin de un psicópata puede ser un fin diferente al criminal. La otra dimensión importante es cuando hablamos de la ausencia de culpa y de remordimiento. El psicópata no siente culpa, el psicópata no siente ansiedad, el psicópata no siente remordimientos. Eso cuando nos referimos al psicópata primario, al psicópata básico que es el que nos plantea Robert Haire, el psicópata del libro, Ted Bondi, Kuklinski, son psicópatas básicos, primarios que ustedes pueden observar. Y estos son personas que fácilmente pueden encantar, que si tú los colocas frente a una cámara como estoy yo ahora, son personas que fácilmente te pueden atrapar. ¿Por qué? Porque no se bloquean con sus emociones. Normalmente lo que hace que las personas se traben, se bloqueen, es su emocionalidad. Y el psicópata, su emocionalidad, algo pasa con esa emocionalidad que está dañada y entonces él no se bloquea, él no se traba. Entonces, para él es muy fácil, digamos, atraparte desde su discurso, desde su palabra, porque es una palabra que no está permeada, que no está insegura, es una palabra muy sólida, muy segura la del psicópata. Entonces, es muy fácil atraparte. La otra dimensión importante es la dimensión de estilo de vida. Y cuando miramos la dimensión de estilo de vida, podemos notar varios temas importantes. Entre esos, vale la pena mencionar, por ejemplo, que en muchos casos puede ser impulsivo o irresponsable, que son características similares a las que ustedes pueden observar si revisan el manual de diagnóstico clínico, los criterios del trastorno antisocial de personalidad. Entonces, podemos encontrar impulsividad y responsabilidad. Muchas veces no hay unas metas claras a largo plazo. En muchas ocasiones su estilo de vida es parasitario. Son personas que no, digamos que en muchas ocasiones, o no están trabajando. Aunque también te puedes encontrar algunos psicópatas en cargos altos y de mucho poder. Porque el psicópata lo atrae muchísimo el poder y su necesidad de sentir poder. La otra dimensión importante es la que corresponde a la antisocial. Y aquí podemos observar que es una persona que muchas veces pudo haber estado recluida en una prisión, pudo haber tenido antecedentes como delincuente, pudo haber presentado problemas de conducta en la infancia. Y también hay muchos estudiosos que muestran cómo la psicopatía, desde la misma infancia, puede observarse en muchos casos. Que incluso Fricks y otros autores han hablado hasta de tipos específicos de psicopatía. Que ocurren desde la niñez. Y se pueden ver mucho a través de los trastornos de conducta que presentan muchos niños. Donde esa particularidad de la crueldad con los animales o de la ausencia de culpa, pues también aparecen los niños. Otros aspectos que no están incluidos en ningún factor y que son importantes, pueden ser la conducta sexual promiscua, que muchos psicópatas pueden mostrar. Y que no le es fácil a un psicópata permanecer en una relación. Muchas veces notas que los psicópatas, como anulan mucho al otro, les es muy difícil a veces permanecer en una sola relación y cambian mucho. Son muy versátiles en sus relaciones de pareja. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hasta aquí. Y en nuestro próximo módulo, revisaremos un poco algunos subtipos y aspectos neurobiológicos que pueden estar relacionados con la psicopatía. Muchas gracias. ¿Qué aprendimos en esta lección? El instrumento de Hair Psychopathy Checklist. Dimensión interpersonal, afectiva, estilo de vida, antisocial. Otros aspectos no incluidos en los anteriores factores. Conducta sexual promiscua. Frecuentes relaciones maritales de corta duración.